Hola queridos amigos de Under the Wear Bolivia, nuevamente con todos ustedes, en este caso para traerles el desempaquetado de este wearable o este gadget que nos va a permitir hacer un seguimiento constante de lo que significa nuestra salud a través de la detección de nuestros signos vitales. Es un producto que no lo vas a poder encontrar en las tiendas de ningún país, lo vas a encontrar solamente en línea, hemos tenido la suerte en este caso de mi esposita, hola querida Fer, de que ella lo ha podido conseguir y pues me llama mucho la atención tanto su funcionamiento, su estructura y el contenido de esta caja que nos ha llegado para poderla disfrutar y compartir con todos ustedes. Nos vemos luego de la intro para comenzar con este video. Bueno queridos amigos como les había comentado este es un dispositivo bastante interesante, toda vez que es un wearable que si bien tiene algunas opciones o funcionalidades que podemos encontrar en lo que son los smartwatches o las bandas deportivas de las diferentes marcas que tenemos a la fecha dentro del mundo de la tecnología, este dispositivo tiene la diferencia de que está exclusivamente diseñado para lo que significa el control de tu salud y tiene algunas funciones interesantes que las vamos a mencionar más adelante. Hablamos de lo que significa el helo LX, esto es un box set, hablamos de un dispositivo reitero que tiene características muy particulares como son por ejemplo las piedras de germanio que son las que nos van a ayudar a ser los conductores de las señales de nuestros signos vitales para que el dispositivo los pueda identificar y los podamos transferir a través de la aplicación a nuestros dispositivos móviles y podamos tener el seguimiento deseado de nuestra salud. Como les comentaba este dispositivo reitero no se lo encuentra lamentablemente en las tiendas, es un dispositivo que necesariamente tienes que pedirlo por internet. En la parte frontal pues tenemos el logo de lo que significa todo el dispositivo, tenemos el nombre del dispositivo, tenemos la marca que en este caso es Word, vamos a encontrar esta página de internet, te la voy a dejar en la parte inferior del video en la caja de descripción para que tú puedas apreciar un poco más a detalle lo que significa esta marca y los dispositivos que tienen, toda vez que este helo LX no es el único dispositivo que tenemos, de hecho a la fecha se han lanzado otros dispositivos con algunos gadgets más que, bueno, en este caso este es el que se adecua a mis necesidades y es por eso que lo hemos pedido. En la parte inferior tenemos solamente la identificación del dispositivo, otra vez tenemos lo que es la fotografía, la marca, algunos datos genéricos. En la parte inferior vamos a encontrar un poco lo que significa los detalles de este dispositivo, te reitero nos va a ayudar a lo que es medir las pulsaciones del corazón, nos va a ayudar a lo que es la respiración, nos ayuda de manera interesante casi como la Xiaomi Mi Band 5 a determinar nuestro estado de salud, nuestra cantidad de energía, los pasos que hemos dado, la forma en la que hemos dormido, obviamente igual que las bandas deportivas actuales, el monitoreo del sueño para ver si tenemos un sueño continuo, un sueño discontinuo, tiene un sistema guardián que es lo que más me ha llamado la atención para poder utilizarlo, por ejemplo, con personas mayores o también con niños, tiene lo que significa el monitoreo remoto, es decir, tú puedes enviar la información que este dispositivo te da de manera diaria, puedes enviarla a tu médico, puedes enviarla a tu pareja, puedes enviarla a tus padres, etcétera, para que tú puedas tener un control constante de tu salud. Tiene una función de SOS que es bastante interesante, que lo que hace es enviar un mensaje de texto con tu ubicación a aquella persona que tú escojas dentro de la aplicación y puedes escoger dos opciones. La primera opción lo que va a ser dar una señal de alerta de que algo te está sucediendo o en su caso el propio dispositivo, como hace un monitoreo constante de la salud, si detecta que tus niveles de signos vitales están bajos, manda este mensaje de alerta. Esto puede ser una función bastante útil para lo que significa personas adultas que deban ser monitoreadas de manera constante. Tenemos lo que es otra vez el gráfico del dispositivo, encontramos un código QR en la parte derecha que nos va a permitir descargar la aplicación y pues vemos que el dispositivo es compatible tanto con dispositivos Android como con dispositivos iOS. Es por eso que es un dispositivo bastante interesante. Reitero, lo más llamativo son las piedras de germanio que van a ser los conductores entre el dispositivo y tu cuerpo para poder monitorear de mejor manera lo que significa tus signos vitales. Bueno, lo que significa la parte superior, ahí vemos simplemente la continuación de la foto y en el otro lado simplemente tenemos la marca del dispositivo. Bueno, acá la vamos a abrir, estamos agarrándolo al revés, permítanme. Vamos a dejar la caja por acá, vamos a hacer un poco de espacio. Acá tenemos a nuestra página como siempre acompañándonos y como les había comentado, la presentación es bastante, bastante impecable de lo que significa este Halo LX. En la parte izquierda, en este caso con esta tira, vamos a poder sacar lo que significa la primera caja. Bueno, acá se nos ha desarmado un poco, que es la caja con la que vienen las tres piedras que les había mencionado. En este caso son las tres piedras de germanio, que es un mineral que en este caso están trabajadas para ser enganchadas directamente en la pulsera. Y este es el conductor entre tus signos vitales y el dispositivo y obviamente el dispositivo manda las lecturas al celular. En esta cajita podemos apreciar, acá tenemos una tirita para poder sacar las piedras y después instalarlas en el dispositivo. Tenemos tres piedras que nos señalan en la parte inferior que tienen una pureza del 99.9%. Son piedritas que vienen en forma de broche, ustedes acá pueden apreciar un poco. Este es un broche que lo vamos a colocar directamente en el dispositivo, en el wearable, en lo que significa la manilla. Esto lo dejamos por acá un momento, vamos a verlo un poco más adelante para que podamos terminar con este desempaquetado. Acá adentro encontramos otra caja, vamos a dejar la caja más grande a un lado. Y en esta caja, reitero, ya viene el dispositivo propiamente dicho, como les había comentado, es una manilla de identificación. Acá dejamos la caja, bastante pulcra la presentación. Podemos ver, en este caso todos los dispositivos vienen del mismo color, es un color negro. En este caso la manilla es negra, lo vamos a sacar simplemente para darles algunos datos generales. La manilla es de un material de goma bastante agradable, bastante bien trabajado, es una goma de alta calidad. El dispositivo está adherido obviamente con lo que significa esta manilla que es intercambiable. Si tú deseas tener otros colores de esta manilla, puedes comprar también, tienen un pack donde encuentras 5 manillas adicionales. Y pues es bastante sencillo de intercambiar, al igual que cualquier dispositivo de este tipo. En realidad el material con el que viene es un material al centro, acá podemos ver es algo plástico, y a los costados es un material cromado. Tenemos una luz LED acá que simplemente nos va a señalar cuando el dispositivo esté prendido o esté trabajando en la detección de tus signos vitales. En la parte inferior, al igual que son este tipo de dispositivos, encontramos obviamente el sensor de ritmo cardíaco, que es principal. Y acá abajo encontramos el sensor de lo que significa el corazón y tenemos otros tipos de funcionalidades que nos va a traer este wearable, que reitero, está destinado exclusivamente a la detección de tus signos vitales. Como ustedes pueden apreciar, en ambos lados de la manilla, este dispositivo tiene los agujeritos para poder introducir, para poder enganchar, más bien dicho el mismo. Acá podemos ver, el seguro es bastante, bastante, bastante seguro. Es bastante cómodo en la utilización, dado que es un dispositivo completamente pequeño. Ahora bien, ¿cómo se colocan las piedras? Simplemente para darles un ejemplo, uno retira una de las piedras y lo que tiene que hacer, en este caso vamos a volver a abrir el dispositivo, y de acuerdo a lo que nos dice el manual de funciones, lo que uno tiene que hacer es colocar las piedras en la parte interior, en la cara interior. Podemos apreciar acá que tienen, obviamente, los pinchitos de seguridad, y uno simplemente a presión coloca la piedrita, ya sea de manera seguida o de manera discontinua. Bueno, esto ya tienes que verlo de acuerdo a tu comodidad, es así como queda. Si se dan cuenta, no se nota prácticamente la presencia de la piedrita. Y colocamos las tres, permítanme, en este caso vamos a dejar que exista un espacio de un agujerito, y tenemos la última piedra, nuevamente dejamos con el espacio de un agujerito. Debes presionarla bien para que en la parte superior esté completamente sujeta. Ahí tenemos, pueden apreciar ustedes, no sobresale de lo que es la banda, y en la parte inferior se encuentran ya las piedritas, esta caja la vamos a dejar por acá. Se encuentran las piedras que son los conectores, o más bien dicho los intermediarios, que van a ayudar a poder detectar lo que son tus signos vitales. Y pues simplemente debes garantizar, acá estamos utilizando nuestra Mi Band 4, simplemente para mostrarles cómo queda, debes garantizar que cuando tú te coloques este dispositivo, las piedras estén en contacto con tu piel. Esta es la principal recomendación que te da la gente de Word, para que este sea un dispositivo que te permita realizar una medición correcta. Bueno, continuemos entre tanto con lo que es el desempaquetado. Vamos a dejar acá el gadget, y como les había comentado, pues la presentación es bastante, bastante premium. Ya habíamos sacado lo que es el dispositivo, esto es un material de esponja, bastante bien trabajado, muy agradable al tacto. Tenemos una división por acá, retiramos también la división. Lo que encontramos en este caso, en primera instancia, es el cargador, que vienen a ser los dos dispositivos que van a trabajar de manera conjunta. En este caso hablamos de un cargador magnético, acá podemos ver en la parte trasera del dispositivo. Tenemos lo que son los pines de carga, que en este caso, reitero, son pines magnéticos, que van a permitirte colocar de esta manera el dispositivo, y tú lo puedes cargar ya sea en un powerbank, en un televisor, o en cualquier lugar donde te permita introducir este tipo de USB tipo A para hacer una carga. Además de eso, tenemos lo que es el manual de funciones. En este caso tenemos el manual en inglés, en italiano, en español, en francés y en ruso, pero a falta de eso tenemos otro manual, donde tenemos ya en otros idiomas, en japonés, en thai, y bueno, otros idiomas que realmente no nos interesan, pero lo que se agradece es que en este caso tenemos el manual en el idioma español. Acá tú vas a encontrar todos los detalles que te van a permitir, perdón, conocer a detalle este dispositivo, que reitero es bastante, bastante interesante, lo vamos a dejar por acá por el momento. Tenemos también este pañito para poder hacer la limpieza del dispositivo, un detalle bastante agradable, se agradece mucho a la gente de Word, y tenemos dos stickers o pegatinas, una semi-transparente y una en color negro con el logo de la marca, que tú los puedes utilizar donde tú quieras, y por último tenemos lo que significa el código donde tú lo vas a poder inscribir o registrar este dispositivo. Acá podemos ver, en la parte inferior, a ver, vamos a tratar de enfocar un poco más, dice gracias por comprar el Hello LX, es una de las pulseras de bienestar más avanzadas del mercado, para obtener mayor ventaja, regístrala, tenemos acá la página web, que te la voy a estar dejando en la descripción, utilizando la serie informada en esta tarjeta con su código HALO, el registro es obligatorio para activar la garantía y todos los servicios adicionales que tiene este dispositivo. Como te había comentado, algo que no me voy a cansar de reiterar es que este dispositivo no lo puedes encontrar en tiendas, este dispositivo solamente se lo puede comprar en RAID, es por eso que necesitas registrarlo, para que se abriten algunas de las funciones que trae el mismo. Voy a proceder a mostrarte un poco lo que es la aplicación, que nos va a permitir la funcionalidad del dispositivo propiamente dicho, acá vamos a esperar a que mi camarita lo enfoque, la aplicación en este caso es la aplicación GK Plus, que reitero, tú la puedes descargar a través del código QR, que se encuentra en la caja y en el manual de usuario. En este caso abrimos la aplicación, yo ya tengo registrado, lo primero que te va a pedir es que tú puedas hacer la creación, obviamente, de un usuario, en este caso he utilizado mi correo electrónico, también puedes hacerlo a través de tu número de teléfono, prácticamente está a nivel mundial. Sin embargo, por experiencia propia, te recomiendo que lo hagas con un correo electrónico, toda vez que te tiene que mandar un número o un PIN de confirmación, y lamentablemente cuando lo he hecho a través de mi número de celular, no ha sido bastante efectivo, he tenido problemas en que me llegue el PIN, sin embargo, cuando lo he utilizado a través del correo electrónico, ha sido mucho más favorable para mis intereses, y me ha llegado de manera mucho más rápida. La interfaz es bastante intuitiva, tenemos una pantalla principal, donde ya están algunos de los datos generales de las mediciones que he llevado adelante, en la parte superior derecha tenemos lo que son dos iconos, el icono D que se encuentra activo lo que es la ubicación, y obviamente este dispositivo trabaja con la conexión por vía Bluetooth, entonces tienes los dos iconos que te permiten conocer que tu dispositivo está debidamente conectado. Reitero, en la parte inferior ya tienes todo lo que son los datos, tenemos lo que es el ritmo cardíaco, tenemos la oxigenación, tenemos el ritmo respiratorio, el conteo de pasos, cómo duerme uno, el seguimiento del sueño, la detección del humor que tenemos en este momento, y también te calcula tu nivel de energía. En la parte izquierda superior encontramos el nombre del dispositivo que nosotros hemos vinculado, porque reitero, no es el único modelo que tiene esta compañía, en este caso ya vemos que yo lo he emparejado con el dispositivo LX, que es el número de nuestro dispositivo, y en la parte inferior cuando tú lo conectes, acá dice buscando emparejar la pulsera Halo, sin embargo como en este momento yo la tengo apagada, obviamente no se va a sincronizar, y cuando tú ya la coloques va a salir dispositivo emparejado. En la parte superior izquierda tenemos el menú de hamburguesa, que lo vamos a desplegar, prácticamente es acá donde tenemos todas las funciones sobre las cuales tú vas a trabajar con este dispositivo. Inicialmente tenemos la parte de lo que significa mi cronología, esto te va a ayudar a poder hacer el seguimiento de todo lo que significan tus mediciones, acá tenemos yo hecho ya algunas pruebas para poderlas traer, el 12 de septiembre, el 11 de septiembre, y pues estas pruebas son bastante completas, y como vas a poder ver más adelante, inclusive puedes mandarlas a tu médico de cabecera. Tenemos ya las opciones desglosadas, no tenemos obviamente lo que es el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la detección del humor, los pasos, la oxigenación, como te reitero si tienes una versión más avanzada, tenemos la detección de la exposición que tú tengas a los rayos ultravioletas, tenemos la detección de la presión sanguínea que es mucho más precisa, para esto cuando tú lo utilices por primera vez, bueno tendría que conectar el dispositivo, pero cuando tú te conectes por primera vez, te va a pedir que para efectos de calibrar tu dispositivo y calibrar la aplicación, inicialmente lo realices con un aparato médico, es decir con una pulsera en este caso, o puedes ir a un médico para que te tome la presión, y a través del tensiómetro te de los parámetros que tú tengas de manera recurrente, es decir puedes hacer dos o tres tomas de presión, y te va a pedir que los ingreses dentro de la aplicación, para que esté más o menos sincronizado con lo que es tu ritmo normal de vida, en la parte inferior ya encontramos lo que es el inicio rápido, donde te hace una explicación de cómo debes tú llevar tu dispositivo, te hace una explicación general, te explica obviamente lo que ya te había mencionado, que debes tener las piedras bien colocadas dentro de la muñeca, tiene que estar en contacto con tu piel, debes conectar el dispositivo al bluetooth, reitero, tienes que sincronizar lo que significa tu dispositivo, para que exista un correcto funcionamiento, te permite hacer acá como te decía la calibración, para los diferentes elementos, todos estos son elementos de inicio, cuando tú por primera vez utilizas este dispositivo, luego de lo que teníamos en el inicio rápido, tenemos también lo que es la pestaña de mi informe, que te permite tener al día, lo que son todos tus seguimientos de tu salud, está dividido por fechas, tenemos obviamente todas las funcionalidades, acá podemos ver, tenemos diferentes funcionalidades, tenemos la última medición obviamente de cada una de ellas, por la fecha, y esto te va a permitir exportarlo, también en lo que significa en un formato pdf, bueno en este caso no estamos conectados al dispositivo, sin embargo reitero, lo vas a poder despachar en lo que significa, o más bien dicho compartir en formato pdf, para que lo puedas compartir ya sea con tu médico, con tu familia, o con quien tú consideres necesario compartir, ya sea de manera diaria, puedes compartirlo de manera semanal, o de manera mensual, los datos que te genera este seguimiento, volviendo para atrás, tenemos lo que ya significa la información personal, donde tú obviamente vas a colocar tus datos personales, vas a colocar tu peso, vas a colocar tu edad, vas a colocar tu estatura, y te va a permitir tener, más bien dicho, una monitorización mucho más detallada, de lo que es este dispositivo, y tu estado de salud, tenemos el plan de salud, donde también vas a poder tú, generar por ejemplo, tu cantidad de pasos diarios, te va a hacer algunas recomendaciones, la aplicación, en base a las mediciones que vas teniendo, y vas a tener un plan de salud, personalizado y completo, tenemos las dos opciones, que las había comentado en un principio, lo que es el WeCare, y el Guardian SOS, que son los mensajes, es el primero, en el caso, de que el dispositivo, detecte una baja, en lo que son tus ritmos vitales, va a mandar un mensaje, a la persona que tú configures, ya sea un mensaje de texto, o un mensaje de correo electrónico, para informar, donde tú te encuentras, y cuáles tú, tus mediciones de salud, identificadas en ese momento, para que en caso, por ejemplo, de una persona adulta, tú puedas estar atento, a cualquier cambio, en la salud de la misma, en lo que respecta al Guardian, cuando tú tengas una emergencia, tú puedes configurar, que se mande el mensaje de texto, o haya una llamada telefónica, presionando dos veces, el botón de la parte, derecha del dispositivo, y esto va a hacer, que la aplicación, mande el mensaje, o haga la llamada, obviamente, en el mensaje, se va a encontrar, lo que significa, tu ubicación actual, al momento, en el que has mandado el mensaje, cosa de que si te está sucediendo algo, y esto es bastante importante, para los niños, por ejemplo, puedas tú, estar al pendiente, de donde se encuentra, la persona en ese momento, en lo que significa, el tema de las notificaciones, tú puedes configurar, obviamente, las notificaciones, cada que, el dispositivo, va haciendo, el control, de tus signos vitales, y otros, además de que, aparece también, cuando ya lo tienes conectado, en la parte superior, en los iconos, y, notificaciones generales, que te permite, configurar esta aplicación, dentro de lo que son, las configuraciones, puedes configurar, el apago de la pulsera, toda vez que, reitero, el control de tu salud, es bastante, continuo, es decir, lo hace cada 10 minutos, por ejemplo, entonces, si no detecta, tus ritmos vitales, y tienes configurado, por ejemplo, el tema del WeCare, o del Guardian, va a mandar el mensaje, de emergencia, entonces, cuando tú deseas, quitarte la pulsera, presionas en pulsera apagada, y la aplicación, va a dejar, de pensar, que está, en tu muñeca, y la estás utilizando, considerando además, que esta pulsera, no está diseñada, para poder ser sumergida, en el agua, es decir, no tiene, la certificación, contra el agua, debes tener mucho cuidado, con ese tema, la calibración, de detección de la piel, que cuando tú, por primera vez, la utilizas, te permite hacer, una calibración, para que la pulsera, identifique, si has colocado, las piedras de germanio, de manera correcta, o te va a dar, algunas recomendaciones, para poder, tener un funcionamiento, correcto del dispositivo, las actualizaciones, que nos aparece, bastante importante, cosa de que, siempre se vaya mejorando, la sincronización, del dispositivo, con el, la aplicación, del dispositivo móvil, y tal vez, vayas, a tener algunas funcionalidades, extras en el futuro, ni bien tú conectes, la pulsera, vas a tener, una actualización, es por eso, que es necesario, que tú estés conectado, al internet, tienes información, de la aplicación, en este caso, no está detectado, mi dispositivo, sin embargo, cuando tú lo detectas, acá te permite, tener algunos datos, generales del dispositivo, configuración de led, si es que tú tienes, luz led de notificaciones, en este caso, mi Samsung Galaxy, si no 10 plus, no tiene dispositivo led, pero si tienes, otro dispositivo con luz, te permite hacer, la configuración, de los colores, para que tú puedas saber, que la notificación, que tienes pendiente, es sobre esta aplicación, puedes introducir, tu cuenta personalizada, o en su caso, también puedes, desloguearte, de la cuenta, para utilizar otra cuenta, si es que es otra persona, la que está utilizando, el dispositivo, o el gadget, y pues bueno, como te darás cuenta, esta aplicación, es realmente completa, es una aplicación, reitero, destinada exclusivamente, a los temas de salud, que si bien es similar, a las aplicaciones, como tenemos en Xiaomi, en Samsung, en otras marcas, donde tenemos, Smartwatch, o tenemos, lo que son las Smartbands, sin embargo, reitero, este dispositivo, está diseñado, exclusivamente, para lo que es, el tema de la salud, es por eso que, tiene funciones, completamente específicas, tiene una mayor precisión, en lo que es, la detección, de los ritmos, vitales, de la persona, que está utilizando, la aplicación, y pues, te permite, tener un mayor control, de lo que significa, tu estado de salud, considerar además, que, en este caso, si o si, debes utilizar, la pulsera, en la mano izquierda, toda vez que, al ser la extremidad, más cerca del corazón, la propia aplicación, el manual de usuario, te recomienda, que lo utilices, en la mano izquierda, para que, las mediciones, sean mucho más precisas, esto en el caso, de los varones, por ejemplo, hace que, nos veamos forzados, a que nuestro reloj, nuestro Smartband, o nuestro Smartwatch, lo tengamos que utilizar, en la mano derecha, ya que vas a tener ambos, reitero, este dispositivo, no tiene obviamente, la función de reloj, como tal, es decir, si estás acostumbrado, a mirarla ahora, no vas a poder, no tiene ningún tipo, de pantalla, solamente tiene, los sensores, para detectar, tu ritmo, a diferencia, de lo que es, por ejemplo, en este caso, yo estaba utilizando, la Mi Band 4, donde obviamente, tienes la función, básica del reloj, que es la que te permite, tener constantemente, la hora, además de tus notificaciones, y también llevar adelante, lo que significa, el seguimiento, de tus, signos vitales, que son, si bien son similares, los cálculos, que realiza, por ejemplo, la Mi Band 4, también he hecho la prueba, con la Mi Band 5, versus, los datos que registra, esta aplicación, sin embargo, debo, en honor a la verdad, señalar, que los datos, arrojados, por este dispositivo, son mucho más precisos, que lo que significa, de las, Smart Bands, que en este caso, reitero, utilizó las de Xiaomi, pese a todos estos detalles, es bastante recomendable, y bueno, pues queridos amigos, ha sido realmente, un gusto, poder haber estado, con ustedes nuevamente, espero que este dispositivo, sea de su agrado, reitero, este dispositivo, no lo puedes comprar, en cualquier tienda, no lo puedes comprar, en las páginas de Facebook, debes comprarlo, en una tienda, de internet, llámese Amazon, llámese eBay, también puedes adquirirlos, directamente, de la página, de internet, que te la voy a estar, dejando en la cajita, de los comentarios, para que tú puedas, acceder al mismo, o como te mencionaba, ya hay otras versiones, un poco más avanzadas, que te permiten, algunas funcionalidades, extras, gracias, por haber estado, con nosotros, en esta nueva versión, de Android World Bolivia, te agradecería, que me dejes, un poderoso like, para que esta comunidad, siga creciendo, no te olvides suscribirte, acá te dejo el botón, para suscripción, y actives la campanita, para que cuando Android World Bolivia, suba un video, tú estés al tanto, del mundo de la tecnología, no olvides suscribirte, a nuestras redes sociales, también te las dejo por acá, van a estar apareciendo, la página del Facebook, nuestra página de Instagram, nuestra página del blogger, para que estés al tanto, del mundo de la tecnología, gracias por estar con nosotros, nos vemos en un siguiente video, bye.